En la TAM, sabemos que el planeta necesita de un compromiso urgente por parte de todos. Por eso, trabajamos colaborativamente para generar soluciones que aportan a nuestra comunidad y al medio ambiente. Acercándonos más a nuestro destino necesario. Logrando con la ayuda de todos, ser una aerolínea con cero residuos en vertederos al 2027. Para ser cero residuos, clasificamos el plástico y aluminio del servicio a bordo para darle un nuevo destino a través del reciclaje junto a organizaciones asociadas. Para lograr ser cero residuos, le damos una segunda vida a los uniformes en desuso y generamos un impacto socioambiental en la región. Rediseñamos procesos para incorporar gradualmente elementos más sostenibles en nuestra operación de pasajeros y carga. Gracias al esfuerzo en conjunto, seguimos avanzando en el camino para ser una aerolínea más sostenible, que aporte en el cuidado de nuestra región, sus ecosistemas, biodiversidad y comunidad. Volamos cada día para lograr nuestro objetivo de ser cero residuos en vertederos para el 2027. ¡Gracias!